Fábulas de Sopo El vientre y los miembros Un día por la tarde, llenos de envidia los pies y las manos, le dijeron al vientre Tú eres el único que saca beneficios, pues tú no haces nada por nosotros Nosotros somos los que trabajamos para ti, para un glotón como tú que solo se ocupa de recibir el fruto de nuestro trabajo Por lo tanto, tienes dos opciones, o buscas una manera que te mantengas, o mueres de hambre El vientre abandonando a su suerte de esta manera, y estando sin comida durante mucho tiempo Perdió todo su calor y se debilitó, y por este motivo, todos los demás miembros se debilitaron y perdieron toda su fuerza Y al poco tiempo, todos murieron Moraleja Los miembros y el vientre son como la familia donde vivimos Cada uno tiene una función específica, donde todos nos beneficiamos mutuamente Si te gustó suscríbete, dale like y comparte, tú eres la persona más importante